Bueno, vamos con la madre. Gracias, pequeño. ¿Por qué...? Os voy a... ¿Por qué su visita, madre? Bueno, como os decía, como os decía, nosotras, ¿verdad?, que tenemos una encomienda de guiar, de ayudar en este... en este mundo, en esta tierra llena de... pecados. No, es que no ha conocido usted a Brozo. No, ¿quién es Brozo? Un tipo que es terrible. Un payaso. No me digas un tipo... ¿Por qué haces el visco, madre? No, 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 es que de pronto tengo una cosa así que se me va. Pero nada, nada. Pues no me digas, bueno, no le conozco, pero si me lo quiero presentar algún día, yo encantada, porque yo sé que en el fondo, en el fondo de toda persona hay bondad. Salvo algunas excepciones, no, no es verdad. No, madre. Pero en verdad, y bueno, nosotros no por esa razón de que estamos en esta cosa de ayudar a los menesterosos, de darle de comer a los que no tienen y todo esto, bueno, pues no por eso nos sustraemos a la emoción del fútbol, que de pronto nos gusta mucho. ¿Le gusta? Me agrada, me gusta mucho el fútbol. ¿Y usted a quién iba, madre? Yo a quién le sigo yendo. ¿A quién le sigo yendo? No tengo por qué dejarle de ir. Pues yo le voy básicamente al Brasil. ¿Al Brasil? Ay, es que juegan tan jacarandoso. Que me gusta, me gusta el Ronaldo, como allí hace todo esto, me gusta mucho. Y nos hemos interesado en el fútbol. ¿De qué pueblo es usted? De uno muy pequeño. Quiero deciros que nos hemos interesado en esto del fútbol. Antes no había interés alguno. Ninguno, no había. No había. Y de pronto nos hemos visto, señor Alonso. Sí, sí, sí. Que Maradona metió una vez un gol con la mano de Dios. Sí, sí, sí. Y dijimos, vete ahí, ahí está eso. Y luego que hay estadios aquí en San Etienne, San Denis, anda. Yo dije, yo tengo que ir. Y aquí estoy. Y aquí estoy. Muy bien, madre. ¿Estás durmiendo? No, madre. ¿Te pones ahí? La estoy observando. ¿Pero por qué haces el bizco? ¿Qué le trae? No, 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 no. ¿Cuál bizco usted está? Pero chalao, ¿qué le pasa a usted? Madre, madre. Solo hay una. Madre, madre, solo hay una. Así es. Quiero deciros... Es que esto pesa como... Quiero deciros que quiero mostrar la entrevista que me han hecho sus... Ah, perfecto, perfecto, madre. Amiguetes queridos. Muy bien. Cuando gusten... Vamos a ver la entrevista de la madrecita. Gracias. Bueno, ¿ustedes me decís cuándo? Porque yo esto no le conozco esto, esto ya. Ya, ya, ya. Tira esto por delante. Ya tira. Bueno, ya jala bien. Quiero deciros a todos... ¿Qué pasaron? ¿Qué pasaron? ¿Qué pasaron? ¿Sisterna? Y bien, quiero deciros a todos vosotros que... Bueno, estamos muy contentos aquí en la congregación. Os he dicho que no estéis jugando cuando yo estoy aquí con los señores de la tele del México. Que no estéis agentando. Bien, discuten ustedes aquí, la madre pelea. Bien, quiero deciros a ustedes que... Bueno, a nosotros nos gusta mucho, como yo os he dicho, esta cosa del fútbol. Pero no somos las únicas. Ya estamos intentando hacer un campeonato porque... Pues ya, sabemos que en otros países también está... Pues sucede esto. Y quisiera yo mostrarles un entrenamiento que hemos ido a visitar de unas hermanas de otra congregación en la Inglaterra. Hemos estado por allá, que está aquí cerca, por la Inglaterra, que hemos ido a visitarles. Y quiero mostrarles a todas vosotras este vídeo que tengo con entrevista con ellas. Vamos a verlo, por favor, ¿eh? Yo creo que ese bicho, pero sois tremendas, hombre, ¿ustedes? Y díganos, hermana, ¿cómo es que juegan ustedes? ¿Cuál es su tipo de juego? Bueno, en realidad, a nosotros nos gusta jugar por arriba, dar centros elevados, porque así a lo mejor nos puede ayudar a meter gol el altísimo. Oh, así, así. Aquí viene por el lado izquierdo, conduciendo magistralmente la pelota. ¡Balazo! Que tapa muy bien la portera. Pelean con gran determinación. Aquí está el servicio para la madre superiora, que conecte este seco cabezazo. Siguen disputando el esférico con una gran determinación. El juego vive su momento culminante. ¡Aquí viene el tiro! Y díganos, madre superiora, ¿a usted qué posición le gusta jugar? Bueno, a mí en realidad me gusta mucho ser portera, porque me siento bien ahí y he salvado de muchos goles a mi equipo. Continuamos con la emoción del partido. ¿Ven ustedes qué forma de pegarle a la pelota? Y ahí está el gol. Lo festeja todo el convento. Continúan las acciones. Un tiro que tapa la defensa. También las que están fuera del campo quieren participar. Buen zurdazo que tapa la defensa. Los golpes también se conocen ahí. El tiro que le pega a la madre superior a un penalti. Le dolió un poquito. Vamos a ver la repetición. En este mundial hemos visto a grandes jugadores de fútbol con gran habilidad, pero yo creo que nosotros también podemos hacer grandes jugadas. Bueno, de las ventajas que tenemos en nuestro tipo de juego es que, nada, pues que a nosotros no nos hacen una jugada de esas un túnel tan fácil, ¿eh? Que vean ustedes que tenemos la facilidad para que eso no suceda, ¿eh? A mí el Ronaldo ese y todos esos, pues nada, que yo soy muy buena también para eso de esconder la pelota al contrario. Vedlo, por favor. Oh, sí, 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 bueno, si tenemos hasta nuestra gente que viene a animar a los jugadores, nuestra propia porra, como lo estamos viendo aquí en el estadio, ¿eh? Ellos siempre se encomiendan a San Martín de Porras. Ay, porres, perdón. Gracias, ¿eh? Yo tengo la mía, ¿eh? Andate allá a buscar a Bora o algo. Bueno, pues, este, así es como les hemos presentado el entrenamiento de unas semanas que próximamente haremos nuestro campeonato y espero que les haya gustado. Bien, pues, este, nosotros ya nos retiramos porque hemos decidido ya en este momento ya no jugar más porque hace un calor de los mil demonios. Ay, perdón. Perdón, señor. No, no fue mi intención decir eso. Bueno, pues, nada, ¿qué? Corte, corte, ya no sé cómo se hace. Hasta la, hasta pronto, ¿eh? Oye, otra porra que está inflada, ¿la tenéis? Ay. Ah, madre, pues juegan bien al fútbol ustedes, ¿eh? Sí, sí juegan bien. De la liga inglesa tenemos a las, las, las hermanas de la... Y pues, pero mire, lo que, lo que en realidad sucede es que, pues, casi nunca, 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 casi nunca se anotan goles. ¿Por qué? Pues, por los preceptos que nosotros tenemos. Como uno de los mandamientos dice, no rematarás, anda, que revirá y nadie quiere entrar. Luego con eso de que dicen, oye, pues qué, este, tenemos que ganar, tenemos que ganar. Nada. Como cuando uno gana, podría pensarse que es soberbia y es pecado, pues nadie la toma. Nada. Nada, nada de eso. Pero la pereza sí la combaten bien jugando. Esa sí. Sí. Esa sí, claro. ¿Y la avaricia? Ah, la avaricia también, porque no cobramos la entrada. ¿Y la gula? ¿La gula? Anda, esa me preocupa, porque la madre, la madre soleta hace unos pasteles, que le pone un envinao ahí de rompope, que eso sí. Pero nada, gula no, pura alimentación. ¿También hacen rompope ustedes? También hacemos rompope, sí, efectivamente. ¿Con qué? Pues con muchas ganas, mucha intención, con la intención de que lo que se venda sea para los niños pobres. ¿Alguna otra pregunta, salvaje? No, bueno, madrecita, madre, por Dios, se enoja, rece por nosotros. No, no, nada, chifla tú, salvaje. ¿Cómo rega? A todos los que vienen les pides que hagan algo. Oh, madre, bueno, que no se enoje. Pues cómo me voy a enojar, anda, que nomás dices cosas tontas. Tontas. Cuando yo nací, una madre, una mojita, me trajo al mundo. ¿Una moja te trajo al mundo? Se encargó de cuidarme cuando era chiquitita. ¿De veras? ¿Cuándo eras pequeño? Sí, hace muchos años. Ay, qué lindo, te pusieron en una cascarita de nuez. ¿No? Te tiraron por un riechuelo. Madrecita, madrecita. Hasta luego, pulgarcito, ¿eh? Fue un muestro. Madre. ¿Qué será? Madre. Mira, que no te resuelvo lo que has hecho, pero bien. Bueno, madre, gracias, madre. Hasta luego a todos, gracias, ¿eh? Hasta luego, niños. Hasta luego, hasta luego, madre. Hasta la madre. Gracias por la narración que esto, este salvaje, que has hecho una narración preciosa, ¿eh? Recuérdalo para que te llevemos unas galletitas allá cuando vayamos a Guadalajara.